muy buenas linqueros y linqueras y bienvenidos ya el segundo episodio de subnautica llevo un total ya dos horas de juego la media hora que viste y en el primer episodio más hora y media que he jugado yo sin grabar y nada y vamos a explicar en qué situación me encuentro o iré dejando pequeños fragmentos de lo que ha pasado en la aventura vale por fin como estáis viendo sobre superpuesto en pantalla ya conseguí lo que es la herramienta de fabricación la herramienta de reparación vale y repare lo que es la radio repare lo que es el aparato este de cables que tenía en la cápsula y ya la cápsula dejó de echar humo ya por fin estaba bien vale la pantalla de la izquierda y aparece todo el indicador en color verde y así que ya genial vale y una vez conseguir esa herramienta pues nada de seguir jugando y de un momento a otro tío la radio empezó a descifrar mensajes a soltar mensajes y pasa esto una explosión grandísima de la de la nave vale que se llama aurora y me quedé diciendo como o sea es como quien dice que tú estás jugando pero que pasan eventos que de vez en cuando te vaya por una sorpresa que flipa vale entonces si antes intentamos ir a la nave no podríamos vale entonces volvemos ya al actual al juego actual vale nos encontramos aquí y mira si yo me acerco a la nave y me voy acercando dentro de poco me va a poner radiación detectada y me va a quitar vida entonces que es lo siguiente que hay que fabricar un traje de radiación de anti radiación mejor dicho para que yo pueda acercarme a la nave y comprobar si está si hay alguien vivos y como quien dice hay algo de útil para coger pero claro mira las razones de estaba y fijaros la vida a la izquierda como como se disminuye así que me voy corriendo vale y entonces vamos a la cápsula y fabricamos el traje de radiación que ya lo tengo todo porque me faltaba mármol pero el mármol ya sé cómo conseguirlo vale que son en piedras que se quedan pegados en la aquí en los sedimentos esto o en el suelo marino hay unas piedras en la que tú le da un golpe y te sale pues te sale zafiro te sale mármol o te sale oro algunas veces o sea que es muy aleatoria así que si es verdad que una vez he tenido que tirar de guía he tenido que hostia vaya bichaco he tenido que mirar por internet cómo se encuentra esto cómo se encuentra aquello porque la verdad que estoy sufriendo la verdad es que es un juego que hay que tener paciencia y a quien no le guste que le da las cosas fáciles no le va a gustar este juego porque date cuenta es que no tienes una misión principal nunca es simplemente seguir jugando seguir jugando y tú vas hilando cabo o vas como quien dice adivinando lo que tienes que hacer vale como quien dice lo va suponiendo vale entonces nada como ya tengo todo voy a fabricar el de este demás el traje y vamos a aventarnos a la nave por fin por primera vez tengo ya un cuchillo tengo lo que es un esto el autoanálisis que es para analizar las cosas tengo el cuchillo tengo esto de reparación como he dicho y demás vale de momento estoy bien de comida pero de agua no de agua me hace falta vale así es que no sé si aquí tengo una botella de agua a ver no bueno voy a comer de momento que no tengo consumir los pesos son los que estoy comiendo que quieras que no se comen todos tío pero algunos te dan un poco de ese y vale me hace falta una botella de agua cual la botella de agua cuando adivine lo que dice lo que es la fórmula esto diario saco no verá que me costó vale pues me hace falta cloro para conseguir agua vale aquí tengo cloro sal y muestra de tubo de coral lo demuestra el tubo de coral también se consigue pegándole golpes con cuchillo a los tubos de coral estos grandes que ver es que la verdad que algunas cosas que madre mía sabes que tienes que adivinar cómo se hace mira persona de equipamiento traje entre radiación ver plomo por dos y malla de fibra por dos pues venga lo fabricamos no lo equipamos por primera vez y nos vamos chicos y chicas a la nave a ver qué pasa porque tengo muchas ganas pero y el traje donde está nativo a lo tengo puesto ya no vale hostias toca casco anti radiación forro de plomo desequipar vale 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 pues nada equipado el traje este también si lo quito se me va al menú que me ocupa cuatro espacios por cierto y los guantes también no vale mira de hecho se vea a la izquierda está viendo el vídeo del personaje que se ve el guante y no vale perfecto pues vamos a utilizar agua vamos a fabricar agua dos botellas y vamos a beber y nos vamos ya casi con todo lleno en plan de con toda el agua sin tenerse aquí está sin tenerse ni nada consumir vale pues 100% y me hacía falta un poco de comida pero bueno mira esto que decía aquí está todo verde ya la energía la célula creo que se recarga por la noche no lo sé bueno no mentira se pone energía solar claro se recargará como quien dice por la mañana y luego esta radio con un mensaje aurora en la mañana de las naves de comercios mano ese se le ofrece tu ayuda no contestan pero si no puedo si no vamos a estrellar en otro país en otro país en otro planeta hostia por la noche no me hace mucha gracia aurora estoy en el lado más alejado del sistema ya para más de una semana alcanza su posición sigue necesitando asistencia cambio si la necesito hostia maduna mamá niña chaval vale lo voy a intentar mañana hostia pues a ver si podemos estar mañana tío a ver si podemos contestar es que no tenemos comunicación sabe mira a ver qué capitán que captan los sensores de largo alcance mientras tanto ah bueno vale sí 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 si la cuestión es que vamos bueno pues vamos a ir por primera vez chico y chica por la noche que no me hace ni puta gracia a la nave así es que o sea no me hace ni gracia tío en serio y me haría falta coger un pez para comida en porque no tengo comida pero bueno vale pues es que de hecho tíos que me me parece en plan ser surrealista que pueda ir a la nave porque la veo muy lejos en plan de todo esto jugable todo este mapa con quien dice es jugable tío cuando es el fin en plan de hasta cuando puedo llegar pero bueno bueno pues nada ya sabéis que no me gusta mucho el agua por de noche en los videojuegos ni en cualquier videojuego tengo trauma de pequeño por ratón raíz pero vamos venga vamos a lanzarnos tío no me hace ni gracia en tío a ver si el traje de radiación aguanta bien la radiación de la radiación espero que no me quite vida ni nada espero vamos pero vamos vale me estoy acercando ya estoy viendo ya la nave demasiado cerca no sé por por dónde voy a poder entrar pero bueno eso que coño es tío alga vale perfecto está esta alga grande eso amarillo en las las de alga o la vid de alga que también lo necesitan mucho vale sin que coger de vez en cuando si llegáis a jugar este juego y nada nos encontramos en la nave parece mentira tío y creo que en un futuro lo que voy a tener que fabricar son casulas pequeñitas para que vaya como como quien dice wow haciendo checkpoint porque vamos con el mapa tan grande que tiene esto vale tío pues esto va a explotar tío esto va a explotar tío de verdad le tengo un miedo enorme esto va a explotar tío de verdad la lluvia tendrá efectos devastadores inclusive si no se consentirá no se contiene no se contiene las próximas 24 horas voy a chaval que se va a cargar todo pero por qué tiembla tío por qué tiembla tío por qué tiembla o sea me cago en su puta madre tío otra vez tío verás tú esto va a explotar tío de verdad no puedo tío va a explotar tío va a explotar va a explotar tío mamá mía en serio eh o sea estoy nervioso no lo siguiente no tengo ni puta de locas a ello ni puta de locas a ello y el grito ese que se ha escuchado y que parecía de una persona tío me ha asustado no lo siguiente tío que tengo tío no sé tío que tengo hostia 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 chaval que bichaco hostia que hay un bicho hostia chaval que hay un bicho yo que tengo pero si me está saliendo un tentáculo por la cabeza que estoy rodeado de un bicho hostia puta tío hostia total que no tengo ni puta de locas a ello por ahí puedo entrar cojones vinagre puedo entrar que va que va no puedo entrar tío no puedo entrar no puedo entrar ahí hay un hueco pero tampoco va a servir vale es de día y eso me gusta pero lo he pasado muy mal tío en serio eh de verdad no soporto el agua tío o sea en los videojuegos no lo siento pero no tío hostia esto que es coge batería bueno mira me ahorro de fabricarlo hostia la primera vez que ando como quien dice tío mira tío 700 metros loco casi un kilómetro sabe y bueno y ahora que porque eso no es una puerta eso puede haber sido una puerta tío o sea no tengo ni puta de dedo que hacer y esto que esto es lo que te he dicho yo que eso que se consigue corrales gigantes tío lo he pasado super mal de verdad eh o sea lo he pasado super mal tío tengo hambre eh uff me da falta comida tío lo he pasado super mal en esa por la noche o sea mmmm yo he escuchado un grito que vamos se me ha puesto el corazón katakara y no tengo ni puta de lo que está pasando hostia hostia realmente de puente de cíclope de cíclops y que hago con esto necesitaría un pez o algo tío para comer aquí a ver que hay aquí botiquín ah por cierto eh tengo más oxígeno como estáis viendo tengo ya 75 como máximo lo que os recomiendo que fabricéis primero el oxígeno vale como quien dice una bombona de oxígeno más grande porque es que si no os vais a ver mira esto ya se me gusta más tío por la mañanita mira estas son las rocas en las que tú coges el metal el oro la rompe y en esta vez cobre ahí se consigue el plomo por ejemplo vale un momento sigo sin saber donde ir completamente estoy perdido que espero que lo estoy pasando bien pero yo lo estoy pasando super mal tío mira otra cosa de estas pero no se puede entrar a la nave no tío cobre pero no se puede entrar a la nave tío si parece que no tiene textura que no está en plan como para entrar ahí se requiere equipo paisaje para recolectar este recurso si pues titanio es una piedra de titanio que te da titanio que lo flipas no pero bueno que sigo sin saber que coño tengo que hacer que encima que me quita el puñetero o sea que encima que fabrico el traje de radiación tío voy a empezar a comer tío si no inventario lleno voy a comer este pez de aquí consumir hambre más 8 bueno me da un poco de ese y cuidadito que no tenemos botella de agua ¿sabes? es que no pensaba que iba a estar tanto tiempo fuera tío y sin saber que tengo que hacer pues ya ves tú es que le da la vuelta a la nave ¿sabes? con eso te digo todo tío o sea si me tengo que acercar más por la noche a la nave tío de verdad bueno voy a intentar entrar por ahí a ver la punta si lo que es tiene algo uff de momento estoy lejos del de este tío hostia chaval vaya bicho o sea está claro que lo que ha sonado antes ha sido ha sido el puñetero servicio que tenía detrás me estoy teniendo C tío y la C vamos es que puedo morir de C prácticamente así que si aquí no hay nada volvemos a la nave porque me tenía que haber fabricado ahí parece que está abierto tío pero como no tengo nada de C o sea no tengo nada de uff lo veo muy mal gente tío es que no pensaba rodear la nave entera tío pero es que parece que sí tío que por ahí sí se puede entrar si no no tengo ni puñetere lo que hacer vale a ver o sea volveré al de este aquí está hueco mamma mia que grande es por dentro chaval otra vez está temblando tío otra vez otra vez está temblando tío bueno por ahí sí puedo no otra vez está temblando tío bueno tío por ahí sí puedo sí sí por aquí sí puedo andar ya sí sí vamos yo creo que sí otra vez está temblando tío eso cae un icono de la radio ahí a la derecha significa eso tío hostia que se me va a caer la nave chaval de supresión de incendio y cortador al láser si explorar será bajo tu po- hostia hostia que me está atacando loco hostia chaval hostia hostia Ö que va o sea necesito su presora en láser dicho ha dicho y extintó tío no se apaga el puto fuego o qué No No se apaga Vete, 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 tío Vete, vete Vete, vete, vete Vete porque se te va a caer la nave encima Eso está preparado, tío Está preparado de que si no tienes El equipo que tienes que tener Se te cae la nave encima Y ha dicho Cortadoras, cortadoras, enlaces Creo que ha dicho Y por aquí Mira, tío Ahí hay entrada y ahí todo, tío A ver, a ver, a ver Se cae, se cae, se cae, se cae No, 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 no Vámonos, vámonos Vámonos, vámonos, chicos y chicas O sea, vámonos directamente Voy a revisar el equipo En la cápsula Y que está a un kilómetro Nada, 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 nada Vámonos Que se nos cae encima Tranquilo, tranquilo, me voy Buah, chaval, tío Hostia, qué bien está hecho, ¿no? Hostia, da una sensación De supervivencia Que lo flipas, ¿eh? O sea, pero que lo flipas, tío Y después del evento ese Que vimos que se explotó la nave, tío O sea, caer o no se va a caer la nave O sea, me refiero Si yo no estoy dentro O sea, si estoy dentro Si se me puede caer encima la nave Y morir Y sea una causa de muerte Pero estando fuera No se va a caer la nave ¿Qué coño es eso? ¿Una barca? Esto no estaba antes, ¿no? ¿O sí? ¿Qué es eso, tío? Hostia Una cápsula de estas, ¿no? ¿No se puede entrar? ¿Qué va, tío? ¿O sí? No, no se puede entrar Esta es la cuatro Que, por cierto, la tres Esta la encontré Hostia, chaval Cualquiera baja ahí La encontré Dentro del agua O sea, en el Eh, que es para el otro lado ¿Esto me he perdido? ¿Esto que me he perdido? Allí Vale, aquí está la cuatro Que, o sea, la Encontré una cápsula Como esa Rota Debajo del mar Creo que está por esa posición Más o menos Y nada Y metí Me metí dentro Y creo que recupere algo No sé que recupere Sinceramente No me acuerdo Pero vamos Que Vale, pues agua Necesito Necesito agua Sí o sí Y vamos De vuelta Chicos y chicas Y ya lo más seguro Que termine el vídeo Porque ha sido Agobiante El vídeo Lo he pasado muy mal Macho Por el tema de por la noche Os juro Que he escuchado Un ruido, tío El ruido Bueno, la he escuchado Bastante también El ruido ese por la noche Que me ha asustado No, lo siguiente Macho Que parece que esto Un puto recetín He vistido Y tenía un pedazo De tentáculo En la cabeza Y miro para atrás Y tenía un bichaco Enorme Es que ¿Quién me manda a acercarme Por la noche, tío? Pero bueno Con tal de no haceros Esperar, tío Y hacer ahí Tira el vídeo Y conecta Un gran número De pequeños sistemas De cuevas Si, este bioma Es decir Por donde estoy ahora ¿No? Todo esto Tranquila Si Investiga Voy a tener que investigar Eso lo tengo yo Clarísimo Pero eso es verdad Que Buah, chaval Buah Me hace falta agua Y espero que Que tenga para fabricar El Este Mira, ya hay otra cosa No sé Pero es que Esa que me acabo De encontrar Acácil No estaba antes Bueno Si Esa es la roca Esa que sobresale Eso ya se me suena Pero Buah, chaval Que locura, tío De verdad, eh Que mal lo he pasado, macho Bueno Vamos a ver Como va la cosa Porque solamente queda Oye A ver si podemos Cojar este Vale Ahora lo comemos Y ya está Tío Mamia, tío En verdad Me está gustando Lo que pasa Que eso No tenés un objetivo Nunca Pero sería muy fácil Que te dejas un objetivo En plan Buah, objetivo no Hostia, que susto Me he pegado En plan Objetivo no Sino simplemente Ah, bueno También he fabricado eso Que es una especie De maletita Que tú metes las cosas Esto Vale Y ahí metes un poco De inventario Porque el inventario Lo tengo Yo no sé Para entrar por debajo Como estáis viendo Vale Vamos a fabricar agua Agua Con el cloro Que tengo Dos botellas Por favor Vale Y comida Cocinada Vale No tengo O sea Me lo pone Porque no tengo Sitio Para Voy a beber El agua Vale Voy a comer Y voy a guardar Aquí Se queda un poco Sin pepillar el juego Cuando sale del menú ¿Sabes? Es que tengo tantas cosas Tío Voy a tirar Todo esto Tío Mira Voy a tirar Todo esto Tirar 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 Porque esas cosas Las puedo obtener Cuando yo quiera Le pego con el cuchillo A los tubos De coral Y ya está Que no puede ser Que no puedo coger las cosas Tío Fabricador Alimentos Vale A ver Materiales básicos No Electrónica Batería Célula de energía Fuente de energía portátil De alta capacidad Pues mira Lo puedo hacer ya Pues lo voy a hacer Porque goma de silicio Es fácil Pero Bueno y yo ¿Qué hago con eso? Material Material Y yo Aquí está la batería Carga de 100% Yo creo que puede ser esto ¿No? La célula de energía ¿No? Sí Célula de energía Pero no sé Si la tendré que meter En algún lado Creo yo Vale Desplegable Esta es la taquilla Implemable Que os he enseñado Bahía de vehículos Portátil Ingredientes desconocidos Deslizado humano Luego personal Tenemos todo esto Bomba de aire flotante Tuvo Un sistema de tubo Que puede ser usada Para bombear el aire respirable Y no sé Que coño Que pueda llegar eso Que pueda llegar Construir con eso Vale Herramientas Pues Lo que me dijo Que fabricara No lo encuentro Personal Equipamiento Aleta Eso ya lo tengo Ah por cierto Si las aletas También las tengo Se me puede decir Esto ya lo tengo Botiquín No Extintado Brújula Puede ser que me haga falta Tubo Y bomba de aire flotante No Me dijo Algo de cortar los cables Scanner Herramientas de reparación Linterna Herramientas guía Nadadera Bengala Construye compartimentos De hábitat y accesorios A partir de material Mamá mía Hay cosas que tienes que hacer Dime tú Que yo encuentro Un chido ordenador Fuente de luz Desechable Esto si puedo hacerlo Vamos Que sea donde está Herramientas Despliega proyectores holográficos Se usa para indicar El camino de vuelta En espacios difíciles de navegar Bueno eso no me hace falta Pues no No sé exactamente Chicos y chicas O sea Este vídeo va a ser Para que veáis Lo perdido que estoy ¿Vale? Y si ya en el siguiente vídeo Encuentro como quien dice La manera de avanzar Pues os lo diré Evidentemente Pero guay chaval Para que veáis Lo que estoy sufriendo Que no sé exactamente Que que hace ahora mismo Porque yo sé que he ido A eso Ah mira A ver el de la radio Tío Que dijo que lo iba a intentar Esta mañana Aurora This is Sunbeam Víralo We just picked up a massive debris field at your location I didn't know how bad How many of you I didn't know We're now en route to your location We're gonna bring you home Sunbeam out Hostia pues vienen Supuestamente vienen ¿Qué más puede ser? Hay que haber que partir A ver si tengo una roca tan pequeña Fue en el revue de repente Bueno Pues Pues nada Chicos y chicas Yo creo que me ha dicho algo De corta rueda de cable Que cae sea falta Y un extintor Si no recuerdo mal Eso simplemente Vuelvo a revisar El El de este El vídeo Y veo lo que me dijo la grabación O sea la mujer esta Que me dice Necesita no sé qué Para la integridad de la nave Pero de momento estamos En que Nada En que no nos podemos acercar a la nave Porque no es que sea la radiación La que nos mata Sino que ahora que está La estructura física La integridad Es que la nave se va a caer Si entramos O sea que Pues nada más Chicos y chicas De verdad Lo he pasado muy mal Por la puta noche Por haberme acercado a la nave Madre mía Que momento hemos vivido Y nada Y ya estoy Yo aquí sigo perdido Seguiré en plan investigando A ver qué tengo que hacer Os lo diré en el siguiente capítulo Y nada Esperamos Prometo revisar el mensaje ese Que me han dicho Y a ver que Wow Che que no vais ahí Que parece que esta está hueca Y a ver que A ver que necesitamos hacer Porque la verdad es que ahora mismo No tengo ni puñetera idea Sinceramente Vale Que en verdad Está guapo Pero también es un poco pesado De decir Guau Que no tenemos un objetivo claro Y esto se basa simplemente En coger material nuevo Y lo que puedas hacer con ello Vale Pues nada Voy a empezar a buscar agua Porque tengo sed Como quien dice Esto Y nada Y nos vemos en el siguiente episodio Vale A ver si conseguimos avanzar Hasta luego